Con el propósito de generar espacios académicos que aporten a la dinamización de las industrias creativas y culturales del país, la Dirección Nacional de Investigación del Área Andina lidera el Foro Pacto Educativo y Ciudadano por la Economía Creativa y Cultural de las Áreas Metropolitanas de Colombia, espacio que se desarrollará el próximo jueves 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana a través de las plataformas digitales de la Universidad del Área Andina. El evento contará con la participación de nueve ponentes nacionales y nueve ponentes internacionales expertos en industrias creativas y economía naranja. Artistas, emprendedores, académicos, investigadores, agentes gubernamentales, gestores culturales, entre otros, quienes en el espacio generarán aportes en torno al impacto de la industria creativa y culturales en el sistema educativo, especialmente en entornos digitales. Este escenario contará con el acompañamiento del Ministerio Nacional de Cultura a través del Grupo de Emprendimiento Cultural, del Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural, de la Red Universitaria de Emprendimiento, de la Asociación Colombiana de Universidades, de la Asociación Nacional de Entidades Educativas para el Trabajo y el Desarrollo Humano y de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada. Con este escenario, Aria Andina busca impulsar iniciativas de reflexión y fortalecimiento de la apropiación social relacionada con los emprendimientos creativos y la innovación empresarial en el país. Se espera contar con la participación de entes y representantes gubernamentales de todos los sectores a nivel nacional, instituciones y comunidad educativa en general, redes de investigación e investigadores, gestores culturales, entre otros.